Un grupo de duelo, un atropello y dos amigas del alma. Hoy, la temporada cero de Death to Me. Temporada cero. Un podcast de Carlos Rubio. Y como siempre comenzamos con el piloto desde cero. Ese texto infantil que yo os escribo, que vosotros luego no os enteráis de nada, pero que está ahí y os divertís de lo mal que lo hago. ¿Os divertís, verdad? Decidme que sí, por favor. Bueno, todo comienza con la vecina de Jen, Jennifer, llevándole unos nachos. Y creo que es porque su marido ha muerto atropellado por un coche que iba rápido. No creo, lo es. No hay cabecera. El único mal punto de esta serie. Esto es que no lo puedo aceptar ya. El caso es que Jen va a un grupo de duelo, no de pelear, de superar la muerte de seres queridos y tal. Y allí conoce a Judy, quien cuenta que también ha perdido a su marido. Empiezan a entablar una conversación porque Judy ha visto a Jen en un póster de una parada de bus anunciándose como agente inmobiliaria, que es lo que es. Ella le da su tarjeta y Judy le pide un abrazo. En plan, estoy muy mal, ¿me abrazarías? Y ahí es como se conocen. Es muy invasiva la muchacha, pero bueno, así se conocen. Todos empiezan a contar sus historias trágicas. Y Judy cuenta que perdió a su prometido hace ocho semanas. Jen monta en cólera cuando hablan de perdonar. Porque ella no está dispuesta a perdonar a la persona que atropelló a su marido y se dio a la fuga. Todos se quedan picuetos, así, en plan, esta señora porque está montando este pollo ahora. Judy se acerca a Jen y le dice que no duden en llamarla si no duerme, que ella tampoco duerme mucho. Entonces ya sabéis un poquito, ¿no? Ya estáis situados en que estas personas acaban de conocer y que han perdido a sus maridos. Jen está sentada en la mesa con sus dos hijos y tienen una cena en la que empiezan a preguntar que por qué ha tenido que ser su padre el que ha muerto. El pequeño está muy apegado a su madre después de lo de su padre y ella le comenta que todo tiene que volver a la normalidad. El crío dice que está preocupado por ella, que no quiere que se quede sola y todas estas cosas. Y se pone a llorar como una loca y ya es normal. El crío ya podía haberse callado un poquito. Total, que esa noche no puede dormir y de repente pues encuentra el teléfono de Judy y la llama. Y la llama Judy. Perdón. Judy le pregunta que qué lleva puesto. La tía es una cachonda. Es todo vacile, evidentemente. No es lesbiana. Y que si lo fuera a mí me parecería una fantasía porque estos dos personajes estaban hechos para enrollarse. En fin, que se pasan horas hablando mientras comen y Jen se desahoga hablando de su marido. Total, que Jen le pide fotos del marido a Judy y ve la casa donde vive, que es un casoplón, y se van a dormir y pues mira, ya lo dejan ahí. Al día siguiente Jen se va a trabajar, pero se dedica a buscar coches que estén magullados a ver si ese coche es el culpable del atropello. Por otro lado, Judy trabaja de profesora de arte en un geriátrico y se ve tan bien que le gustan muchísimo los niños. Las dos parecen tener una vida de lo más normal. ¡Parecen! La siguiente noche siguen hablando por teléfono y ven juntas una serie. Y más adelante hacen como un salto, ¿no? Y vemos que es otra noche, quedan en casa de Jen y lo ven juntas. La Jen tiene una casa que flipas, también te digo, se nota que es agente inmobiliaria. De pobre no tiene ni, vamos, ni el blanco de los ojos. Tiene hasta una chimenea de bioalcohol en su porche trasero. Me da mucha envidia a mí esto. Total, que te hablan una relación de amistad muy chula. Se sienten muy cómodas la una con la otra y se ayudan. Una noche salen a revisar coches abollados. Y Judy pues se queda un poco moñeca porque piensa que esta chiquita está Cucu Premium. Pero tiene una idea y se van juntas a fumar un porrazo a la playa. O sea, menudas porreras, colega. Ahora les toca hablar de Judy. Hablan de lo difícil que es y cuánto echa de menos a su marido Steve. Pero parece una charla un poco más superficial. Como si no profundizaran mucho. Total, que Jen llama a Judy para decirle que está yendo a su casa. Esto pasa otra noche. Sabe dónde vive por la foto que le mandó, pero Judy se queda un poco picueta porque va a ir a su casa. O sea, ella no quiere que vaya a su casa. Total, que llama a la puerta y aparece. Chan, 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 chan. Steve, el supuesto marido muerto de Judy. Well, eh... Aquí empieza lo bonito. Jen flipa y Judy no hace más que llamarla. Realmente lo que habían hecho es dejarlo. Nadie se había muerto. Judy le envía muchos mensajes de voz a Jen diciéndole que lo perdone y tal. Que puede explicarlo. Una locura todo. O sea, un caos. Al día siguiente en el grupo de duelo, Jen le monta un pollo y les cuenta a todos que su prometido no está muerto. La llama lunática y cosas de esas malísimas mientras Jen está fuera de sí. Vamos, que el grupo de duelo que no era de pelea se convierte en grupo de duelo de pelea. Judy cuenta que sí que le dejó, pero después de tener múltiples abortos espontáneos. También te digo que el Steve vaya cerdo dejarla por eso, ¿no? Hombre es hetero, nunca te fíes de ellos. Y jura a todos que no es mala persona y pide perdón por haber hecho daño a Jen, pero no la perdona porque no se la cree. Judy se va llorando destrozada. El caso es que en el grupo la gente le dice que perdone a Judy, que no se provoque más dolor del que ella tiene y ella llora mientras escucha música heavy en su coche, en su forma como de meditar, ¿no? Total, que Jen recapacita y va al geriátrico donde curra Judy, tienen una charleta y se reconcilian. Estas chicas se quieren mucho, se ve. En fin, que se descubre que Judy vive en el geriátrico hasta que encuentra una casa. Beben juntas whisky en la habitación mientras charlan de lo fuera de sí que estaba Jen y de la nada le dice que viva con ella en el estudio de su difunto marido. Los sentimientos en esta serie, pues como veis, van un poco de un lado para otro. No hay término medio. Total, que vemos a Judy abrir un trastero de estos típicos de programas de subastas, de estos de, eh, ¿cuánto me das por este trastero? Uy, ¿cuánta mierda? Y te doy 80 dólares, ¿vale? Para recoger sus cositas y tal. Y se le ve sacando cosas de un coche del maletero. Y ese coche tiene una abolladura, vamos, que es la que se cargó al marido de Jen. O sea, y te cagas con este cliffhanger. Porque pasan más cosas, pero me da pereza seguir contando. Si queréis, lo veis. Bueno, yo, no sé vosotros, pero yo me he quedado picueto con este cliffhanger. Espero que lo veáis, porque ya sabéis que os spoileo el piloto, pero no os spoileo nada más. Ahora vamos con la review desde cero. Vale, la serie tiene muchísimos puntos fuertes. Es una serie de Netflix que tiene tres temporadas, tiene un final, está acabada, llorera total con el final. Bueno, ahora con el rollo este de Netflix que hay, vaya, ya tengo la tele de atrás apagada. ¿Qué va a ser esto? ¿Un gag recurrente? Digo que sí. Encima me he hecho todo el programa prácticamente con la tele apagada. O sea, esto tiene cojones. Bueno, que lo que os estaba diciendo, que con todo este rollo hay que hora de Netflix que no hay cuentas compartidas, pues bueno. No hay mes de prueba tampoco, pues yo tuve la oportunidad de verla. Siento que no la hayáis podido ver. Os hacéis de Netflix si queréis. Yo no lo haría, pero es lo que hay. Vamos con los puntos fuertes. La química de los personajes, de estos dos personajes, de Jen y Judy, es que es innegable. Tanto la química de los personajes como de las propias actrices es alucinante. Me parece de las cosas más a destacar de esta serie y la más guay. Porque ves, eso traspasa la pantalla. Es como que dices, joder, yo quiero tener una amiga así. Y al final te das cuenta de que es así también en la vida real porque cuando a Christina Applegate, que es la actriz que hace de Jen, le dieron una estrella en el paseo de la fama, Linda Cardellini, que es Judy, estaba allí. Y eran súper amigas, se dijeron cosas súper bonitas y una llorera impresionante. Entonces, esa química me parece de las mejores y que he visto nunca, que he visto nunca en una serie de televisión. Es impresionante, de verdad. Solo por eso ya merece la pena ver la serie. Los episodios son cortitos, que ya sabéis que estas cosas, pues bueno, siempre que recomendas una serie a alguien, no te dice ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien que los episodios son cortos! Porque claro, con los largos no tengo nada de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues mira, te lo digo ya, te lo digo ya. Mira, son episodios cortos, de 20... no, son de 30 minutos estos, pero son episodios que te los ves así. Es que además pasa tanto que... ese gallo, estoy en la pubertad, no tengo para nada casi 33 años. Son episodios muy cortos que se te pasan súper rápido porque son cosas tan guays y pasan cosas tan guays que no tiene casi relleno. Son episodios concisos, concretos, que te cuentan lo que te tienen que contar y tiran millas, que es lo bueno que tienen las temporadas de pocos episodios, que no te hacen episodios de relleno. Tiene unas historias que encajan muy bien las unas con las otras, que vas descubriendo poco a poco por qué. ¡Ay, esto es así! Pues mira, ahora entiendo el por qué. Y me parece de las cosas también más impresionantes de la serie. Como veis estoy poniendo la serie por las nubes, pero es que lo merece. Porque unas historias tan buenas, con unos guiones tan buenos, tan divertidos, tan dramáticos a la vez, que de una escena a otra lloras y en la siguiente estás riendo. Me parece de las cosas más impresionantes que puede haber en una serie. Y en esto Dead to Me cumple con creces. O sea, ¿me puedo atrever a decir que es la mejor serie construida que he visto nunca? Puede ser. Puede ser. Y yo no la hubiera cancelado en la tercera... Bueno, cancelado. No la hubiera terminado en la tercera temporada. Hubiera tirado millas con ella porque creo que el equipo de guionistas tenía material para rato. Aunque la creadora ya dijo que ya lo que tenía preparado era... Bueno, eso ya os lo contaré luego. Que lo tengo aquí, estoy viendo la escaleta y todavía no va. Hold your horses, Carlos. Para los que no sepáis, lo de Hold your horses es como relájate, quieto. Aquí dando clases de inglés gratuita. ¡Pagadme! Los cliffhangers en esta serie hay muchos, pero son muy creíbles. Porque no son cliffhangers que provoca el escritor, ¿no? Un poco como os decían Pequeñas Mentirosas, que tenía muchos cliffhangers y los provocaba el escritor o la escritora o quien estuviera detrás de ese episodio. Estos son cliffhangers que van naturales con cómo la historia está construida. Es decir, Jen mira que todos los coches que ve, por si alguno está abollado, y resulta que en el garaje de Judy hay un coche abollado. Entonces eso es un poco, ¿no?, que te lleva con la historia. No te ponen delante un cliffhanger construido por ellos. Y, jolín, eso es algo que como espectador se agradece porque es algo natural. Es como si, yo qué sé, te fueras a dormir y al día siguiente ya tienes un nuevo día y la resolución de eso. Bueno, pues, joder, se agradece porque los cliffhangers, por tener cliffhangers, es algo que está muy extendido ahora mismo en las series, sobre todo en las series de la CW, que es como cada episodio tiene que acabar con un cliffhanger. Y, joder, es necesario por fin que tengamos cliffhangers naturales. Para quien no sepa qué es un cliffhanger, pues, básicamente, es un cliffhanger es cuando un episodio acaba en un momento álgido con una revelación de algo, pero que esa revelación tiene una continuidad en el siguiente episodio. Entonces te deja como, ¿qué va a pasar?, ¿qué va a pasar?, ¿es ella a la que le atropelló?, ¿qué va a ocurrir en el siguiente episodio? ¿Sabéis? A eso es a lo que me refiero, en lo que es un cliffhanger. Bueno, me estoy yendo del guión y esto es terrible porque yo empecé en el primer episodio con esto, súper guionizado, que no me saltaba nada, y ahora estoy aquí rajando como un lili loli, taca taca bum bum. Esto es telita fina. También hay algo que me gusta mucho, es que los personajes son pocos. Entonces, no necesitas tener 400 personajes que se entrelazan unos con otros, sino que todo va en la misma línea argumental. Si no me equivoco, no hay casi... Hay plot, ¿cómo se dice plot? Hay trama A y trama B normalmente en las series. Creo que en esta no hay casi trama B. Toda la trama es una misma que tiene diferentes ramificaciones y en todas están incluidos los mismos personajes. No hay demasiada variedad de personajes durante las tres temporadas. Entonces, eso te hace mantenerte centrado en lo que es la línea que está siguiendo la serie. Jolín, y esa es una de las cosas que para la gente... Yo porque llevo mucho tiempo viendo series, pero eso es algo que para las personas que les cuesta un poquito seguir muchas series a la vez, pues esta serie es que va lineal. Entonces la puedes compaginar con otras. Y eso es súper guay. Pero como siempre os digo, ninguna serie es perfecta. Y a esta, pues hijo, también le pasa que no lo es. Tiene algunos puntos débiles. Sobre todo en la temporada 1 creo que hay algunos episodios que pueden llegar a ser un poco lentos aunque necesarios. Para mí la mejor es la segunda. La segunda temporada es impresionante. Pero bueno, la 1 es la que te introduce en todo esto y hay algunos episodios que son un poco como que dices ¿Puede parar ya esto? Estoy harta. Entonces bueno, está interesante que aguantéis esos episodios lentos porque te dan mucha información y te hacen seguir bien la serie. Y a veces hay como demasiadas idas y venidas. Como lo que os decía antes, ¿no? Que los sentimientos no son o blancos o negros, no hay escalas de grises que van de un lado a otro. Entonces ese es uno de los puntos débiles. Que yo diría que los sentimientos van como muy rápido de un lado a otro. Pero claro, si realmente te lo paras a pensar, yo por lo menos soy así de intenso. A mí los sentimientos me van y me vienen para un lado o para otro. Un día estoy enfadado con alguien pero a los 5 minutos no lo estoy porque soy una persona muy poco rencorosa. Entonces bueno, para una serie que es algo creado, que no es la vida real, podemos decir que quizás no sea lo ideal, pero representa la vida real. Y ahora vamos a describir a los personajes. Primero tenemos a Jen, que como ya os he dicho, es una mujer que acaba de perder a su marido y es un poco lo que desencadena toda esta serie. Ese grupo de duelo en el que están las dos juntas y en el que conoce a Judy. Es una mujer que desde que ha muerto su marido se ha vuelto como uraña, ¿no? En esa primera escena en la que os decía que su vecina le viene a traer unos nachos que ha preparado y tal. Es como que sí, sí, sí. Todo lo que quieras, pero déjame tranquila. Quiero estar sola. Es entendible, evidentemente. Acaba de morir su marido. Y tiene dos hijos a su cargo. Por suerte tiene un trabajo y una casa que entiendes que está apagada. Y es una persona, bueno, que es muy buena, pero es muy temperamental. Y eso le va a jugar muy malas pasadas a lo largo de la serie. Jen tiene algo que mola. Y es que es como el contrapunto de Judy, que ahora hablaremos de ella. Y yo creo que eso es lo que hace el perfecto contraste entre estos dos personajes. Judy es una persona que es muy intensa. Se deja mover por sus sentimientos, pero no en la manera en la que Jen se deja mover, ¿no? A Jen es más visceral, le tira más la ira. Judy es bondadosa. Las cosas que hace, las hace por... Aunque estén mal hechas, las hace por estar... Por hacer un bien a la otra persona. En este caso es a Jen. Pero sí que es cierto que a veces usa pretextos, ¿no? Un poco como el de que su marido está muerto para... Como para intentar hacer eso que ella cree que es bueno. Entonces a veces puede quedar como que es una mala persona. Así todo se le ve bondadosa. También por el tipo de trabajo que tiene, ¿no? Un poquito que le encanta su curro, le encanta estar con los ancianitos de la... Del psiquiátrico, voy a decir, del geriátrico en el que trabaja. Le encanta el arte, pinta súper bien. Jen es una persona muy sentimental, muy bondadosa y muy intensa más que visceral. Entonces es algo que yo creo que de Judy a destacar es eso. Y es muy buen personaje. Me parece mucho mejor personaje que Jen personalmente porque es mi personaje favorito. Luego tenemos a Steve, que bueno, en el piloto desde cero se ha hablado muy poquito de él. Pero Steve es un poquito el prototipo de hombre hetero, ¿no? Que piensa que su mujer lo que tiene que tener es hijos con él y si no los tiene pues ya no le sirve para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Es un personaje terrible, a mi modo de ver. Que no da tregua a Judy porque está todo el día intentando... O sea, teniendo pensamientos sobre ella que no son buenos, diciéndolos. Es un personaje terrible, para mi gusto. Y a lo largo de la primera temporada se descubre lo malo que es. No me refiero a un personaje terrible en el sentido de que esté mal escrito, sino a un personaje terrible en el sentido de que es todo lo que no hay que ser en esta vida. Luego está Lorna, que no se ha hablado de ella, pero básicamente es la suegra de Jen. Esto quiere decir que su hijo ha muerto hace poco. Y le gusta meterse mucho en la vida. Es una suegra un poco... Lo que es el cliché de suegra. Iba a decir una suegra al uso, pero no es una suegra al uso. Es el cliché de suegra que todos tenemos un poquito en la cabeza, ¿no? Jen está harta de ella. Es una persona controladora. Jen trabaja para su empresa inmobiliaria. Por lo tanto, no solo la tiene metida en el curro, sino que también la tiene metida en su casa. Y es una persona clasista. Es una persona que tenía muy endiosado a su hijo. Es una persona que a veces incluso, por sus actos, echa un poco la culpa a Jen de todo lo que ha ocurrido. Y es otro de esos personajes terribles. Y luego tenemos a Ana, que tampoco se ha hablado de ella, pero es la detective un poco que investiga... Un poco no. Que investiga totalmente el asesinato, bueno, el atropello, que realmente es un asesinato del marido de Jen. Que se llamaba Charlie, si no me equivoco. ¿Creo que era Charlie? No me acuerdo. Si alguien la ha visto, que me lo diga en los comentarios o en donde tenga para escribirme. Entonces, bueno, es una detective y entonces como detective ya tiene que hacer su trabajo. Pero sí que es cierto que muchas veces empatiza con Jen. En este caso su trabajo es cerrar el caso como que fue un atropello accidental. Accidental en el sentido, bueno, se dio a la fuga, no vamos a encontrarlo porque no habéis visto ni la matrícula ni nada. Entonces es un poco como Jen va siempre a la comisaría todo el puto día y ¡pum, pum, pum! Quiero que investigáis esto, quiero que investigáis esto. Y bueno, pues esta muchacha, Ana, está un poco hasta las narices. No os voy a contar lo que sucede de aquí en adelante. Entonces, bueno, pues... Si queréis, como digo en el piloto desde cero, si queréis, lo veis. Y hasta aquí esta review desde cero, ahora vamos a ver un poquito las curiosidades. La primera curiosidad que os vengo a contar es que Christina Applegate, como ya os he dicho, o sea, la actriz que interpreta a Jen, tuvo que ir a terapia porque lo que ocurría en la serie destapaba momentos muy intensos en su vida y no lo podía sobrellevar. Entonces, a lo largo de la primera temporada ha ido a terapia, fue a terapia, perdón, y me parece algo súper interesante, ¿no? Como un personaje está tan bien construido que te saca todo eso y al final tienes que acabar yendo a terapia. Es impresionante. Cuando se anunció que la tercera temporada sería la última, todo el mundo asumió que era Netflix, evidentemente, quien había tomado esa decisión. Pero en realidad, Liz Feldman, que es la creadora de todo esto, fue la que la tomó. Fue la que dijo, yo tenía planeado que esto fuera un arco de tres temporadas y así se va a quedar. A mí, me hubiera encantado, me hubiera flipado que siguiera, siguiera y siguiera. Pero en veces la vida no es como queremos. Y ya, pues así, la última curiosidad, que me parece muy interesante, yo no las he pillado, pero lo he leído por ahí, y es que la serie tiene muchas referencias al Gran Gatsby. No conozco el Gran Gatsby en profundidad, sé un poquito lo que es, entonces, bueno. Bueno, si alguien sabe qué referencias hay, pues también las puede poner en comentarios, esté donde esté, o mandándome un email, que luego os diré cuál es mi email. Y bueno, estas han sido las curiosidades y este ha sido el episodio de hoy. Os recuerdo que tenemos redes sociales, bueno, tengo redes sociales, sé que son arroba temporada barra baja cero, en todas nos podéis encontrar así. Tenemos hasta TikTok, si nos queréis ir a seguir, que subimos cortecitos muy guays de los programas. Y si me queréis decir algo, pues comentarios, tanto en iVoox como en YouTube. Y si me está escuchando por Spotify, pues mira, me mandas un email a temporadaceropodcast.com Nosotros nos vemos en el siguiente. ¡Chao, compis!